Después de realizar unas excavaciones en la Basílica Romana de San Pablo Estramuros desde el año 2002, un grupo de arqueólogos del Vaticano descubrió en 2006 restos óseos humanos, metidos dentro de un sarcófago de mármol ubicado bajo el altar mayor del templo. La tumba es aproximadamente del año 390. Mediante la técnica de datación por medición del carbono 14, pudo determinarse que los restos óseos datan del siglo I o II. En junio de 2009, el Papa Benedicto XVI anunció los resultados de las investigaciones realizadas hasta ese momento y afirmó que estaba convencido de que por los antecedentes, ubicación y datación, podría tratarse de los restos del apóstol San Pablo. Después de la muerte de Jesús, todos los creyentes huyeron y se escondieron de los romanos y los sumos sacerdotes. Para los miembros del Sanedrín, los seguidores de Jesús eran como una peste que había que exterminar. La lógica para ellos era que una vez muerto su líder, todo se disolvería. Algunos de los miembros del Sanedrín pensaban que aquellos que se atrevieran a seguir difundiendo el mensaje mesiánico deberían recibir un castigo similar al de su fundador. Jesús ya no estaba para guiarlos. Sus seguidores todavía no entendían cómo Dios Padre había permitido que su maestro pereciera y fuera humillado de esa manera. Para ellos, esto era una pesadilla. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a él, no fue capaz de admitir que era su seguidor y tres veces lo negó. No cabe duda que las enseñanzas de Jesús estuvieron a punto de desaparecer. Ese parecía ser su destino y con ellas hubiera desaparecido el cimiento de lo que más adelante se conocería como el cristianismo. Las ejecuciones no cesaban. Había algunos valientes llenos de fervor y fe que no podían callar el mensaje de Jesús. Jesús, entre esos, San Esteban, el primer bártir del cristianismo, fue víctima mortal de la crueldad e intolerancia, una situación normal que reflejaba lo que le sucedía a las personas que se atrevieran a pensar diferente. En las calles, se escuchaba un rumor que aquel nazareno que había muerto en la cruz había resucitado, que unos cuantos discípulos de su círculo más cercano lo habían visto. Sin embargo, para los judíos que no creían, eso era una mentira de los seguidores más fieles a Jesús, que no querían que su legado terminara. Entre esos judíos incrédulos, había uno que se llamaba Saulo. El día que apedrearon a San Esteban hasta la muerte, estuvo allí, aprobando lo que se había hecho. Saulo era un fariseo apasionado por la ley de Dios dada a los judíos a través de Moisés. Era un hebreo capaz de morir por sus convicciones. No tenía reparos en perseguir y encarcelar a la nueva secta de seguidores de un Mesías llamado Jesús. Para él, el Dios de los judíos, el de Abraham, Jacob y Moisés, era el único y verdadero Dios. La doctrina que predicó Jesús de autoproclamarse Mesías y considerarse hijo de Dios y osentar el mismo nivel de Dios, chocaban con los principios y creencias de Pablo. Todo ese movimiento del nazareno le parecía una blasfemia. Él era hijo de hebreos, aunque por haber nacido en Tarso, tenía nacionalidad romana de nacimiento. Aunque Jesús había tenido mucha fama y mucha gente lo había visto predicar y hacer muchos milagros, él no había conocido a Jesucristo en persona. No había tenido un encuentro personal con la figura que tanto perseguía. Jesús observaba a Saulo. Conocía lo más profundo de su corazón. El plan que tenía Dios Padre con Saulo era impensable a los ojos de muchos. Él, un judío fariseo, ferviente creyente de la ley de Moisés, pero con profundo desprecio por los seguidores del que, según él, era un falso Mesías. Lo que no sabía Saulo, ni muchos otros, es que las causas difíciles son la especialidad del Maestro. En Hechos capítulo 9, Pablo recibe autorización del sumo sacerdote para perseguir a los seguidores de Jesús con el fin de encarcelarlos y así ayudar con el exterminio del mensaje del Nazareno. Pero en camino muy cerca de Damasco, algo extraño sucede. De repente, un gran resplandor. Una luz más fuerte que el sol lo ilumina todo y cae de su caballo. Las otras personas que iban con él solo escucharon pero no vieron. Pablo pregunta, Luego de esta experiencia divina, Saulo quedó ciego pero solo por unos días. Este momento es crucial para la vida de Saulo, y hay un antes y un después para el nuevo movimiento mesiánico que estaban haciendo, sobre todo para las naciones o los gentiles, pues Pablo se convirtió en uno de los fundadores del cristianismo, encargado de llevar el mensaje a muchas naciones. La Biblia menciona que él era oriundo de Tarso. Por esta razón, para la comunidad cristiana fue también llamado Pablo de Tarso. Viajó por todo el imperio romano de Oriente, difundiendo la Buena Nueva. Pablo tenía dos nombres. A diferencia de otros discípulos a los que Jesús bautizó con otro nombre, Pablo antes de convertirse, también era conocido como Saulo. Pablo era el nombre latino, por tener ciudadanía romana, que significa pequeño o hombre de humildad. Y Saulo era el nombre hebreo, que significa pedido o anhelo. También era un nombre muy común en la tribu de Benjamín a la que pertenecía Pablo. Le ponían ese nombre a los varones en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque esto es debatido y se dice que solo 7 fueron realmente escritos por él. Es probable que las demás fueron escritas por un discípulo de Pablo, que utilizó su nombre para dar autoridad. De cualquier manera, Pablo fue el discípulo que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. En el libro de Gálatas, Pablo dice que tuvo una visión del Señor Jesús resucitado encargándole la tarea a él de convertirse en el apóstol de los gentiles, o lo que es lo mismo, de las demás naciones. Esto fue muy importante para Pablo. El hecho de recibir el llamado directamente de Jesús resucitado fue la forma en la que Pablo justificó que tenía la misma autoridad de los primeros apóstoles de Jesús, pues ya era sabido que Pablo no pertenecía al círculo íntimo del maestro. Esto fue muy difícil de reconocer para algunos de los apóstoles, el hecho de aceptar que había perseguido a la iglesia y ahora justificaba tener la misma autoridad de los que acompañaron a Jesús desde el principio. La gran barrera que encontró Pablo para predicar a los gentiles fue precisamente la ley de Moisés, esa que con tanto recelo obedecía y respetaba, porque para los judíos, la ley solo se le fue dada a ellos y a través de la ley, la salvación. Sin embargo, Pablo encontró en Génesis 12, versículo 2 al 4, la razón de ser de su misión. A través de la promesa que le hizo Dios a Abraham, Pablo afirmó que los gentiles estaban incluidos en ese pacto. Además, el nombre de Abraham significa padre de muchas naciones. La palabra naciones en griego significa etnos, y es lo que se traduce como gentiles. Pablo explicó a los miembros de la iglesia y a la comunidad, pero principalmente a los judíos cristianos, que Dios le dio la ley a los israelitas solo como guía para definir lo que era pecado, pero que esto no era la llave de la salvación eterna. Entonces, bajo este argumento, Pablo predicó la palabra a los gentiles, o lo que es lo mismo, a las naciones que no estaban obligadas a seguir la ley de Moisés. Pablo propone un nuevo y revolucionario camino para la salvación, la fe. El apóstol Pablo sufrió mucho a causa del Evangelio. Fue azotado tres veces, una vez apedreado, tres veces naufragó en el mar y perseguido a causa del Evangelio. Pueden ser crueles los actos de un hombre, sin necesidad de que el hombre sea cruel. Nerón fue el primer emperador que empezó a perseguir de una manera sanguinaria a los cristianos. Los romanos eran unos especialistas en torturas y el castigo más utilizado en contra de los cristianos fue la crucifixión. También utilizaban la decapitación o el caldero ardiente. Bajo el reinado de uno de los emperadores más sanguinarios, crueles y perversos de la historia de Roma, se cometieron las peores masacres en masa en contra de los cristianos. Bajo el dominio de Nerón, el anticristianismo tomó mucha fuerza. A decir verdad, los motivos del origen del anticristianismo de Nerón son inciertos, pero hay una teoría que podría darnos la respuesta. Un atroz incendio en Roma en el año 64 provocó terror entre la población. Tras seis días de devastación, el fuego arruinó a la ciudad y todos los habitantes culpaban al emperador. Pero Nerón, para desviar la tensión puesta en él, culpó a los cristianos de la destrucción, que para la época eran una minoría religiosa. Dos importantes apóstoles fueron víctimas de este sanguinario emperador. Los apóstoles Pedro y Pablo no pudieron escapar de la violenta persecución del emperador Nerón, y los dos tuvieron una muerte violenta en el gobierno de este cruel personaje. El apóstol Pablo fue decapitado aproximadamente entre los años 64 o 67. Un texto apócrifo llamado La Pasión de Pablo señaló que los restos del apóstol Pablo se encontraban a las afueras de la ciudad de Roma, en una hacienda donde posteriormente se levantaría la basílica de San Pablo Estramuros. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más importantes para la iglesia cristiana. Fue el apóstol que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Sus escritos sirvieron de enseñanzas y fueron el pilar fundamental que la iglesia utilizó cuando fueron desapareciendo de esta tierra los apóstoles escogidos por Jesús. Dios Padre utilizó a Pablo como instrumento para llevar el mensaje a los gentiles, a los que no conocían al Dios de Abraham, a los que nunca se les había hablado del plan de salvación de Dios. Gracias por ver el video. Si tienes algo que aportar, te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado, dale like para que el video pueda llegarle a muchas más personas.